Muy buenos días queridos viajeros, el día de hoy les traemos con motivo de estas fiestas navideñas un top 10 de experiencias mexicanas que no se pueden perder. En primerísimo lugar se encuentra la Noche de Rábanos en Oaxaca. Como desde hace más de un siglo, esta celebración popular engalana la antigua Plaza de Armas Oaxaqueña el 23 de diciembre, reuniendo a artesanos quienes además de trabajar el rábano, muestran su destreza en la elaboración de figuras de Toto Moxtle y La Flor Inmortal. Una verbena llena de color, turistas y fuegos artificiales que te dejarán bien motivadito para la noche buena. En segundo lugar se encuentra Comprar Esferas en Tlalpujagua, Michoacán. Este pueblo mágico es ni más ni menos que uno de los principales productores de esferas en el mundo. Dile no al plástico, por lo menos en las esferas. Y maravíllate con diseños únicos, pero sobre todo con la belleza de esta pintoresca comunidad que posee más de 200 talleres artesanales. En la tercera posición se encuentra Maravillarte con los nacimientos de Tlaquepaque, Jalisco. En esta comunidad los temas alrededor de los nacimientos son dignos de colección por su creatividad. Los hallarás inspirados en el mar, en las costumbres mexicanas e incluso en diseños frutales. La artesanía en su máximo esplendor en un solo lugar. En el cuarto sitio se ubica Armar Tu Piñata en Acolman, en el Estado de México. En este municipio mexiquense el tradicional Dale, Dale, Dale se aplica para darle a la decoración de la estrella de Siete Picos que protagonizará tu próxima posada. La Feria de la Piñata te permite eso y mucho más en esta temporada para diversión de toda la raza. En quinto lugar se encuentra Adquirir tus Nochebuenas en el Estado de Morelos. Nada como lanzarse con toda la familia a este estado. Productor nacional de esta planta para adquirir una buena cantidad de flores, sobre todo si tu arbolito te quedó medio pelón. El Festival de la Nochebuena es una gran alternativa para que entre toda la familia escojan las mejores y de paso se den un buen paseo por Tlayacapan, Cuernavaca o Jardines de México. En el sexto sitio se ubica Vivir las Tradiciones de Chinahuapan, Puebla. Para este pueblo mágico la Navidad es cosa de todos los días, pero en esta temporada pues se contagia el espíritu navideño y la convivencia familiar en los talleres artesanales, donde lo suyo, lo suyo es la producción de esferas pintaditas a mano. Las hay de todos los colores y todas las formas. Recuerda, di no a la piratería. En séptima posición se encuentra Cortar el Arbolito de Navidad en Amecameca, en el Estado de México. Este es un paseo familiar por excelencia. Abríguense bien, pónganle a la abuelita una buena bufanda y trépense todos al auto rumbo al bosque, árboles de Navidad, un vivero sustentable al pie de los volcanes, ideal para elegir el pino que adornará tu hogar y el techo de tu auto mientras lo trasladas. En octavo lugar se ubica Adquirir un Nacimiento de Talavera en Puebla. En este estado se pintan solos para la producción de artesanías y los nacimientos de artistas poblanos hechos a tamaño natural han adornado al mismísimo Vaticano. No te hagas camotes y sé la envidia de todos en la vecindad. En la novena posición se encuentra Deslumbrarse en San Pedro Tlalcuapan. ¿En dónde? En Tlaxcala. En esta comunidad tlaxcalteca lo suyo, lo suyo es la iluminación, pues tienen por tradición iluminar sus calles y fachadas sin importar el recibo de luz. Aquí llegan miles de turistas cual mosquitos atraídos por la luz a su fiesta que inicia a partir del 15 de diciembre y dura hasta el 5 de enero. Y en el décimo sitio no podían faltar las pastorelas de Tepozotlán. El diablo ya anda suelto en la hostería del ex convento de este pueblo mágico, un escenario ideal para ver cómo el actor Roberto Sosa le hace la vida de cuadritos a los pastorcillos con quienes al final de la presentación podrás convivir, pedir posada al unísono y echarte un ponche con sus buenos buñuelitos. Y bueno señores, con esto llegamos al final de nuestro Top Ten, deseándoles a todos una feliz Navidad y un próspero año nuevo, lleno de viajes y grandes recuerdos. Hasta la próxima y viajando que es Gerundio.